En el siglo XIX, la calle 65 era conocida como el Camino Real o la calle del Camino Real a Isamán. Esto, las direcciones u orientaciones solsticiales que tienen la calle 65 y la 67, junto con los señalamientos de otros investigadores, hacen suponer entonces la posibilidad de que este sea el SACB. Claro, aquí la escapación es lo que hace falta, que es lo que nos podría determinar. La precolombina ciudad maya donde se asienta hoy Mérida se sigue revelando. Gracias a estudios realizados por el antropólogo Indalesio Cardeña Vásquez, basados en evidencias cartográficas a mapas del siglo XIX y XX, a fuentes bibliográficas del siglo XVI y XVII y a observaciones arqueoastronómicas, logró ubicar lo que sería el antiguo SACB, que comunicaría dos ciudades mayas que en el periodo prehispánico tuvieron una preponderancia social, política, económica y religiosa. Se trata de Ho e Itzmal. El lugar de los cinco y Rocío del Cielo, topónimos mayas de las actuales Mérida e Itzamal, respectivamente, de acuerdo con investigaciones del especialista, estuvieron unidas por un antiguo sendero maya o SACB, que tenía una extensión aproximada de 66 kilómetros. La vía, saliendo de Mérida, comenzaba en la actual calle 65, a la altura de la calle 46, y recorría las comunidades de Honkán, Tixcocop, Ewan, Cacalchen, Sitilcum, hasta terminar en Itzamal. O sea, surgen desde puntos de dentro de donde estuvo el San Benito. Dado que la base maya está documentada en numerosas fuentes históricas y que las calles son anomalías en la terraza prehispánica, es lógico pensar que eran probablemente SACBO mayas. Entonces, él es el que propone o el que apunta la posibilidad de los SACBES, de que aquí, en la 65 y en la 67, hayan existido o fueron SACBES.